El camino que le propusimos el día de hoy, Los Gigantes Tan. Bienvenidos a La Vuelta de Casa. La Vuelta de Casa. En el programa de hoy le vamos a proponer la Vuelta de los Gigantes. En este hermoso lugar de la provincia de Córdoba, vamos a hacer el camino horrible desde este lugar, Los Gigantes, hasta Tantí. Salimos, por supuesto, a Punilla. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, seguir esos caminos sencillos de hacer, es todo horrible como es el día de hoy. Aquí nos ha tocado un día espectacular para compartir, estamos en una vicha muy cargadita porque salimos con equipo completo. Y vinimos a despedirnos a esta que es una de las entradas al cerro. Como se ve en el cartel, es una familia que dice que es originaria, que tiene tarifas para estacionar y también para dejar ascender. También creo que hacen comidas, es una de las propuestas y es uno de los accesos. Nosotros habíamos estado en Casa Nueva, donde también hay acceso a la montaña. Y ya si emprendemos con este hermoso día, la vuelta que la vamos a hacer en la etapa hasta Tantí, compartiendo estos caminos que hasta ahora, muy bueno, salvo algunas de estas montañas que las encontramos por el camino. Una mañana más, cuando sale el sol, el duende sale a pintar, verde, rojo, azul, un toque de marrón, nada falta aquí, ni coro, ni canción. ¡Suscríbete al canal! Hasta ayer yo viví con los ojos cerraditos, así fue que no vi tu hermosura y tu cariño. Bajando la primera etapa de Los Gigantes. Tenimos gote allá detrás, al oeste, un poco al sur, vemos Pinares, ya comenzaría ahí Altas Cumbres. Creo que al final después tenemos el cordón de Punilla, acá hacia el este estamos teniendo al fondo Villa Carlos Paz. Y allí, como decíamos ayer, el Cerro Pan de Azúcar. Amigos, espero que se escuche bien porque hay mucho viento. Venimos bajando desde Los Gigantes hacia Cuchicurras. El lugar está espectacular para hacer, el ripio está duro, pero bien, se puede hacer tranquilamente. Tenemos unos 20 kilómetros, ya estamos viendo desde aquí Villa Carlos Paz. Viví entre sombras y entre espinas, porque en mi vida sentí que el alma se me iba. Recuerdo la falda otra vez, en el espero de mis días. Y seguimos bajando hacia el lado de Tante, ya estamos en llanura. Estos caminos están muy buenos, nos da siempre la sensación de que realmente podemos subir la velocidad, algo que es cierto, tiene que ver con las suspensiones de cada una de las motos. Encontramos siempre tránsito aquí, como estos ciclistas, pero también nos encontramos con colegas en moto. Y muchas veces van utilizando la mejor parte del camino, lo que nos condiciona también a nosotros de pisar la zona más firme y la mejor guía que tenemos sobre la calle. Igual, mientras bajamos, vamos a encontrarnos ya llegando al pueblo con otras sorpresas que le vamos a mostrar aquí en esta vuelta, llegando a Tante. Amigos de la vuelta de casa, el recorrido hoy lo estamos haciendo al revés, porque cruzamos del otro lado, pero estamos bajando desde el Cerro Los Gigantes, Los Mogotes, y ya estamos llegando a las estribaciones de Tante. Lorena, ella es de Tante, acá la encontré en este hermoso parador que dice que viene seguido. ¿Qué es lo que estamos viendo al frente? Al frente estamos viendo una cantera que se llama el Cerro Blanco, y que hoy en día es muy visitada por los turistas, es un lugar natural. Y es cerquita, veo que podés seguir caminando ahí. Sí, podés seguir caminando, hay dos canteras, muy hermosas, les recomiendo, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias, gracias. No se olviden suscribirse, todos los sábados un camino distinto, a la vuelta de casa como siempre, síganos también por las redes. Nasa inexplicable pidiendo luz, como un vientito ardiente que busca la voz de un cantor, como un vientito ardiente que busca la voz de un cantor. Estamos en la cantera, cantera y laguna, cantera de cuarzo y cantera de mica, en el tiempo que se utilizaba para la industria eléctrica especialmente, ha quedado una laguna. Dicen que más arriba hay una laguna más linda, pintoresca, pero nosotros no vamos a arriesgar. Ahora, si usted va de este camino de Tantia, donde estuvimos los gigantes, va a pasar por esto, lo va a tener a mano derecha si sube, o a la izquierda si baja. También hay costo siempre ambiental, digo yo, con cada uno de estos emprendimientos, porque los interactivos modifican el suelo de una forma importante. Como en este caso queda muy bonita, porque hay una hermosa laguna allí, que antes no existía, se acumula el agua, pero bueno, se modifica el paisaje. Ahí veíamos en el camino, recién les mostraba estas piedras que parece que están a punto de caer, en algún momento van a caer, entiendo yo. ¿De dónde sos? De Córdoba Capital. De Córdoba Capital se va los gigantes, vengo allá, el camino está buenísimo. Buenísimo. Ay, como todo, che, sigamos viajando, ¿qué moto es esta Honda? Esta es una Honda X1, 250, modelo 88. 88, mire qué maquinita, eh, buena ruta, cuidado que hay algunos que andan corriendo de más, que ya crucé varios en la ruta. Bueno, adiós, chao, chao, compañero de las dos ruedas que van subiendo, nosotros vamos bajando. Claro, Tanti, vamos, al menos desayunar en el mediodía, ¿no? Nos corresponde. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, todos los sábados un camino distinto a la vuelta de casa. A veces le ponen alas a la noción, y calman gracias al vuelo, las heridas del corazón. Y calman gracias al vuelo, las heridas del corazón. A veces las toma el pueblo como un pisón, marcando verdades nuevas, que libertan nuestra razón. No es algo que anden buscando quienes escriben del corazón. Necesitamos sacar al aire las copitas que nacen hoy. Necesitamos sacar al aire las copitas que nacen hoy. Amigos de la vuelta de casa, hemos llegado a la salida o a la entrada, depende como ustedes lo vean. Los Gigantes Tanti, acá estamos, hemos tomado recién el asfalto, aquí tenemos el cartel. Los Gigantes, 28 kilómetros, ¿sí? Esta es la rotonda que divide. Acá termina el asfalto y acá tenemos, comienza el ripio, los 28 kilómetros, ¿sí? Les dijimos, hasta Los Gigantes. Un camino muy recomendable, aquí finalizamos entonces la etapa del camino que le quisimos mostrar. Un camino muy sencillo de hacer. Tiene serrucho como en todos los caminos serranos, muy poquita arena, algunas piedras a la altura del año que estoy recorriendo yo. Que incluso es temporada de lluvia. La única recomendación tal vez es que depende del día que venga. Hoy, por ejemplo, es un día sábado. Hay mucho tránsito, estamos en temporada alta, hay mucha circulación de vehículos. Algunos están apurados, algunas motos, lamentablemente, vienen con equipo liviano y vienen muy rápido. Se las puede encontrar en una curva. Todo eso puede suceder aquí. Nosotros se lo recomendamos, el programa de hoy. Entonces, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Acá le mostramos otro camino sencillo, muy cerca. ¿Dónde es Tanti? Por los que preguntan, Tanti es en el Valle de Punilla, pegado a Villa Carlos Paz, acá en la provincia de Córdoba, República Argentina. Nos vemos el próximo sábado a la Vuelta de Casa, como siempre, conociendo los caminos de nuestro país. Adiós, caballero. Bueno, como decíamos, el señor tiene problemas, ellos tienen un 4x4. Pero es de verdad, ¿eh? Ya ni siento penas, recuerdo que era amor, en el espejo un retrato, pintado en sombras y dolor. ¿Dónde habrá quedado, aquello que una vez amé? Tal vez alguna mano aparezca un día al fin, me ayude a volver otra vez al rey. Conocimos Parque Nativo. Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activá la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la Vuelta de Casa. Ahora puedo ver quién soy yo, qué lugar ocupa el frío.